Eh, sí, sí que me dejan, sí que me dejan No, tío, fuck No puedo subirme, tío A ver, con esta, a lo mejor Me dejáis subir, ¿vale? Vale, perfecto, ya está Nice, ya hemos llorado Jeje Es esto de aquí Vale Listo Jeje Este truco es el más Tocho que hay actualmente en este juego O sea, pero de locos, o sea, increíble